Esta época es para disfrutar, para sentir, para vivir, para definir tu estilo. El estilo eres tú. Gansa Muebles, tu hogar, tu estilo. La Navidad llegó a Gansa Muebles, del 5 al 31 de diciembre hasta con el 40% de descuento o hasta 12 meses sin intereses en Ocotlán, Jalisco, a una hora de Guadalajara.